Pato Fox, ¿y cómo sano después de enamorarme de una bandida? No vayas a terapia, la terapia es la pinche estafa más grande que hay, ¿sabes por qué? Ninguna mujer ha dejado de ser bandida porque fue a terapia, número uno. Número dos, las psicólogas son de las profesiones con más bandidas que hay y eso me pueden investigar y hacer este chequeo en Google. Busquen 20 artículos de las profesiones con las mujeres más infieles que hay. Psicólogas te aparece en el top 5. Entonces, las mismas mujeres infieles son las que andan terapiando. Y ahorita, en ninguna época jamás en la historia ha habido tantas bandidas como ahora. Entonces, no, la terapia no sirve. No vayan a la terapia. La mejor terapia que hay es hacer cosas difíciles, hacer cosas estresantes. Tomen artes marciales, como hagan sparring o lucha. Cosas que te estresen para que hagan más grande tu zona de confort. Tomen baños de hielo, baños fríos. Acérquense a un grupo de mujeres a hablarles que no conocen. Cosas que te causen ansiedad, enfréntalas. Eso es la verdadera terapia. No sentarte en un sillón con una bandida que nada más estudió psicología para que ella entienda sus propias traumas. Y de veras yo siento que a las psicólogas les encanta escuchar su propia voz. Y les encanta escucharse hablar. Las psicólogas son su fan más grande, neta.